porque es así, ¿quiere que le disparen? Sí, créame. Voy a meter un bot para que reemplace a Miguel. No, en hard. No, no, quite el bot. Oye, amigo, ponga, si lo voy a poner, póngalo hard. Una partida normal. Estos mansitos, quiten el bot. No me gusta ver con bots. Es como si estuviera Miguel, pero si le hubiera caído la conexión. Man, deja el autismo. Mátero, 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 mátero. No, es verdad, no, no, tío. Ya putas. Ah, pues, ¿da? Escucho un buen pacito a Leonardo, pues. Nada, que manco, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal para que le desparaste? Ay, un buen acto. ¿Qué? Se escuchó hasta acá, Miguel. Ay, mierda. Malparo. Oh, hijo de puta. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao. Malparido Leonardo. Mierda, ya acabo. Pero acabo de exponer y ya morí. No, 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 venía. No, partizano. Porta a mi día. Y ese es lo que me está. Chao. Ya no tenía más altas. No, puta. No, puta. No, puta. Michael de la puta mierda. Es un spamero ahí, si es ticto, p***** Es que así se gana Dijo de jefe, ser peruano Que peruano, por el derecho Ahí está, ahí Ahora se me iba a dar Pisa, pisa, pisa Ahí ya se Pero que mierda, no me digo Ah, que hay 300 de daño Toma Puta Ay, que mierda Que por ti cañón está mi vida Es que lo voy a evitar, mi hijo Es que lo voy a evitar, mi hijo No sé yo, mi hijo Se va a ortexar, mi hijo O te la chao, mi la chao Malparido, es pero pero deje de perseguirme maricón pero si es capaz de marico no es capaz ya no quiero morir y ya está pero pues puntada ni seguirme más de parís no no Oye, Michael, ¿qué le da falta que usted siga vivo? Joder, pero yo sigo a Leonardo porque a Leonardo lo sigue a usted, joder, mi hijo, ¿por qué le da falta que usted siga vivo ahí? Joder, ¿qué le da falta que usted siga vivo ahí? Se la queda justo y aquí se lo da. Me dra la uso. Ah, qué asco. El que menos vía tiene, pana. Eh, paře, ya casi lo acompaña Michael, creo. No, paře no. Y si muero Tantiza y no Y en la caja No No Bueno no quería tirar esa habilidad ¿Serio? No Me cago en usted para fallo, le fallo todo a Michael y todo me lo dio a mi Puta Michael de mierda Deje de seguirme malparilla cárcula Deje de seguirme malparilla cárcula Oye Muera de malparilla cárcula Nooo Ya tiene ya vida Michael Ya tengo nada de ganar esto, sostén Gracias por sostenerlo Que mierda me quitaron el arma Asco me quito el arma de la mano Tengo 5 vidas y me siguen haciendo focus Es una de las peorquerías A mi no hay que morir Pero por que mete el combo así mero Pero que mierda yo voy a tirar el ataque para arriba No 2 No Así que No 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 Sigo vivo Sigo vivo, díselo al Copenhague Sí, comiéndame otro Sigo vivo Cogatizado, corta mi vida Sigo dragon Ta agregido, maicro Coberla, chao, bella, chao Coberla Puta, me gusta eso Tengo Michael de la mierda ¿Para afuera? No, pues porquería de misterio, vean Venga, ya tengo tres vidas, ya denme en paz No, no, no No, no Pero, man, yo tiré primero la habilidad No, pana No, no No, 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 no, no Este, Jaime está re loco ¿Qué? ¿Es en serio? No, me voy a apreciar El que te agresen fue yo, pero... Oye, pero que me hicieron? ¿Qué me hicieron? La verdad que sí Va a apreciar Afe 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 Eso fue a... Uy, ay, 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 Llegardo, perdóname, no quería pegarle ¡Wow! 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 ¡Muy feo! ¡Madre! ¡Toma, Jaime! ¿Qué? Para que llegue Tengo dos vías de panas ya Coño, qué campero Toma, Jaime, la metió Puta Es de gran mierda La metí No, pero ella no está campeón Mi hijo sería directo por mí Puta No, no, yo no muero nunca No, pero ¿por qué vienen los dos por mí? ¡Qué asco! No, pero por el que sea La verdad es que está haciendo de foco Usted también me está siguiendo Estoy siguiendo a Dorardo, ¿qué le pasa? Ah, bueno, sí, si Dorardo me sigue a mí Usted es como muy retrasado, ¿no? ¡Upa! ¡Buena, Michael! ¡Ah, porquería, men, Michael! Los dos tenemos poquitas vidas, hay que matar a ese maricón No sé que la replicación de la barra No sé que el libre, la chica de montaña No sé que el barra No sé que el barra Le vas a cambiar Puta madre, pido de mí, el patrio. ¿Dónde está bien? ¿Y si está ahí ya con titular? No, no me dijeron nada. Oye, ¿está bien algo de un video? Que había que hacerlo para el Día de los Profesores. Está todo logrado, man. Había... Había... Pues se supone que había que hacerlo. Pero no, me lo... Mamá también me dijo. Mamá también me dijo, pero solo los de primaria obligatorio. Bueno, wey, que... Men, el hermano está negrísimo. No, la fallo. No, me dijeron. Ya, te play, higuita, tómelo. 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 Tómelo, marico, marico. Tómelo, marico, marico. Michael, Michael. Si gana Michael, Dios mío. Yo es que me... Yo es que no me voy a calder. Porque no me dejan. Pero yo es que yo es que yo es que yo es que... Me hubiera gustado que hubiera pegado la... No sé si ya. No, a mí no me... No porque dicen que me dañe el pelo. Ay, es verdad. Eso, o sea, le puede volver... O sea, es que como le vuelve a salir, puede salir mal. Que tal que aparezca Jaime Afro. Ya que de por sí se me está poniendo churco el pelo. Pero se imagina que se aparezca Jaime Afro. Yo no puedo originar el churco, Jaime. Pero yo, no, el mío no, el mío es liso. Pero men, donde aparezca Jaime Afro me vuelvo Bob Marley. O sea, de paso tengo... O sea, de paso me va a dar mi marihuana. No, por fin. Por fin. Me vuelvo a Afro y le pido a mi vecino que me regale marihuana. Tres vías completas. Ay, Dios. Ya, güemo, vente. No, vente. Me vuelvo a Afro y le pido mota a mi vecino. Tres vías. Tres vías. Tres vías. Tres vías.